Esta es la Nota del Día. Para la tardecita noche de hoy está prevista la inauguración de una nueva muestra en Casa CEA, aquí en Villa General Begrano. El tema será la fotografía, fotografía retrospectiva, así la han denominado esta exposición. Y quien lleva adelante y quien va a exponer precisamente esa mirada atenta y un montón de circunstancias plasmadas en cada una de esas imágenes es Mario Diamante, con quien tenemos el gusto de conversar en la mañana de hoy. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días a tus oyentes. Bueno, oyentes con los que comparto mucho las mañanas, ¿no? Muy bien. Sí, ya sabés que es así. Sí. Bueno, este... Contanos un poquito, sí, eso, cómo llega esta muestra. ¿Fue mucho tiempo así como pensada en la selección de las imágenes? En realidad es algo que vengo, tenía planteado desde hace mucho tiempo, organizar una muestra de estas características, retrospectiva. ¿Por qué retrospectiva? Pues son fotografías, fotogramas realizados en las 90, es decir, estamos hablando de fotos de 30 años aproximadamente. Algunas son un poco más modernas, digámoslo así, que son hasta el 2009. La última de esta serie es de 2009. Bueno, yo durante muchos años hice fotografía y en un momento determinado tomé la decisión de dejar de hacerlo, fotografía de modo profesional, ¿no? Sí. Y durante un tiempo efectivamente no lo hice y ahora lo estoy retomando. Ya no como trabajo, sino como, bueno, una actividad placentera, que por otra parte siempre lo fue para mí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta muestra de retrospectiva? Bueno, imagínate, imagínense los oyentes, son los 90. Durante muchos años ejercí el fotoperiodismo, entonces las imágenes tienen que ver con ese periodo de nuestra historia. En la presentación yo digo que hay una frase de Karl Marx, muy conocida, que dice que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Entonces, bueno, quizá lean, al ver la obra, el significado de esta frase, ¿no es cierto? Ahora bien, las obras en sí, te cuento y te cuento a los oyentes, los que se quieran arrimar. Primero, hoy creo que va a haber una linda ceremonia, una linda ceremonia. Generalmente en Casa C, vos sabés, son muy amables las reuniones, ¿no es cierto? Y creo que esto va a generar un espacio de repensarnos, esta es un poco la idea, ¿no? Y la mayoría son obras en un formato 30 por 40, 30 por 45, salvo una que es bastante grande. Son todas analógicas, tanto en los negativos como en las copias. La mayoría son blanco y negro, hay poquitos en color. Las fotografías, las copias en blanco y negro las produje yo en mi propio laboratorio, de blanco y negro, ¿no? Bueno, esto es así, y son 15 obras. 15 obras. El recorrido es en la parte, en la planta baja de Casa C, y en la parte superior, bueno, están desplegadas la mayoría de las obras. Y Mario, ¿son todas fotografías que en su momento tuvieron también su difusión, ya sea en una exposición o en algún material gráfico de prensa? ¿O hay alguno que es inédito y que lo vamos a ver por primera vez, así, digamos, públicamente? Algunas sí fueron, ya fueron mostradas, pero la mayoría son inéditas. Inéditas, algunas sí habían sido publicadas en medio de prensa, pero no en una muestra. No en una muestra. Y de alguna manera acá tengo una... Sal de una deuda pendiente con alguien muy querido que es el igoro. El igorocito. Sí. ¿Por qué? Porque habíamos acordado con el igoro hacer una muestra en lo que era su espacio. Cultural, claro. En la Galería de los Manantiales. Una muestra con mis fotografías y una en particular la quería intervenir con su método de trabajo, ¿no? Intervenirla con los hilos. Bueno, después vino la pandemia y el pobre Goro se nos fue y eso quedó trunco. Claro. Y dije, no, no, no. Entonces, ¿vos sabés qué hora que te lo cuento? Yo tendría que haberlo mencionado en la presentación, pero lo voy a decir hoy. Porque de alguna manera también es un homenaje al Goro. En realidad la obra está dedicada a mi esposa, que vos sabés que yo he fallecido. Pero, bueno, también al Goro. Claro, está bien, está bien. Y estas imágenes tienen como un hilo conductor, si se quiere. ¿Hay unas cuestiones así, en esencia, que se van reiterando y que se puede leer así de esa manera? ¿O cada una tiene también su identidad, su contexto, su historia puntual detrás? Sí, hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que, a la mayoría de ellas, la Silvana. Y hay otras, bueno, que le dan un contexto, si querés, ¿no? Claro. Ahora, digamos, como toda obra de estas características, la lectura que hace el observador depende de lo que él lleva incorporado. Sí, sí, sí. Esto es así en todos los aspectos del arte, digámosle así. Exacto. ¿No es cierto? En la literatura, en la música, etcétera, etcétera. Y también pasa con la fotografía. Sí, 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 sí. Por eso yo decidí, salvo dos o tres que ya tenían título, no les pongo títulos a mis obras. Que cada uno, por lo que si vos le pones un título a una obra, ya estás condicionando la lectura. Está bien. Entonces no tienen título. Incluso pensé en algún juego de que va a haber un cuaderno y que la gente diga, bueno, tal foto yo la llamaría de tal modo. Bueno, lo dejo ahí planteado. Muy bien. Bueno, ¿cómo va a ser la inauguración? ¿Qué está previsto así como dinámica, digamos, de la apertura de la muestra? Bueno, está prevista la inauguración para las 20 horas. Este, siempre se demoran un poquito, ¿no es cierto?, este tipo de aperturas. Como siempre se hace en Casa C, va a haber unas palabras previas de Sergio Favot, ¿no es cierto?, que va a ser una presentación de por qué se organiza esta muestra. Sí. Después quizá yo dirija algunas palabras y después abrimos un diálogo con el público. Estaba previsto en un principio hacer una intervención musical con el chango Pirola, con el que estamos compartiendo un espacio de canto coral, pero el chango hoy no está. Así que esto lo vamos a dejar para el cierre. Muy bien. Claro, el cierre que estaría previsto el primero de octubre, digamos, como cierre de la muestra. Exactamente, primero de octubre. Sí, seguramente va a haber un poco de música ambiental y sobre todo mucha charla. Mucha charla. Esa es la idea. Bien, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, todo lo mejor para esta presentación e inauguración esta noche. Y, bueno, a seguir flasheando y sacando esas imágenes y esos momentos que son únicos realmente, ¿no?, y que son documentales. Es así, es así, y de algún modo sí está planteado en el texto de la muestra, en el texto que hace la presentación de la muestra. Gracias. ¿No?, que son... Bueno, yo digo que mi visión de la fotografía es la que planteaba Enric Cartier-Bresson, que decía que es un momento decisivo la fotografía, ¿no?, es un instante decisivo. Sí. Y, bueno, yo me interpreto que es así, y mi modo de hacer fotografía es esa, ¿no?, es decir, yo sé, me defino como un cazador. Pero, bueno, ya lo vamos a charlar. Si me puedo charlar ahora no termino más. Bárbaro, muchísimas gracias, Mario, ¿eh? Todo lo mejor. Buen día. Gracias a vos, ¿no? Y, bueno, te espero allá. Allí estaremos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Así conversamos con Mario Diamonte presentando su muestra, fotografía retrospectiva, hoy precisamente esta inauguración, prevista a las 20 horas en Casa C, el Centro Cultural de aquí de Villa General Begrano, muestra que se extenderá hasta el martes 1 de octubre con entrada libre y gratuita. Esta fue la Nota del Día.